Adolfo García Sastre, virólogo e investigador del Hospital Montesineí de Nueva York. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenos días allí en Estados Unidos. ¿Hay motivo para estar preocupados por la vacuna AstraZeneca? Bueno, la verdad es que estos casos son muy pocos casos. Entonces nunca sabemos con toda seguridad si es que ha habido un lote en concreto que causa un poco más de afectos adversos de lo que podría causar. Hay que tener en cuenta que no es todo el mundo y que siempre va a haber casos en que una persona esté vacunada y tiene por alguna razón, poco tiempo, un efecto que le hubiese pasado igual que si no hubiese estado vacunado. Es importante estar pendiente de estas cosas, el ver si realmente están relacionados con un lote en concreto que a lo mejor haya podido tener algún problema de producción o si toda la calidad de ese lote es la que siempre ha sido obtenido y si los casos que están ocurriendo o que parece que ocurren no están relacionados con la vacunación, sino simplemente da la casualidad de que ha habido unos pocos casos en que estos efectos adversos sean vistos, pero no están relacionados con la vacunación, sino que hubiese ocurrido igualmente si la persona no hubiese estado vacunada. Ahora que tendremos también aquí en Europa la vacuna de Janssen, que es solo de una dosis, a su juicio, ¿cuál de todas es la vacuna más efectiva, más adecuada, si calculamos todo, si contamos con el precio, la infraestructura, el número de dosis? Bueno, lo importante ahora mismo es tener cuanta más gente vacunada más, no tanto cuál es más efectiva y cuáles no. Incluso las que son muy efectivas, como las de Pfizer, 95%, eso no garantiza 100% que una persona no pueda ser infectada, por eso no son del 100% de efectividad. Entonces siempre va a haber personas vacunadas que puedan otra vez ser infectadas debido a que la efectividad no es del 100%. Ahora bien, en cuanto haya mucha gente vacunada se van a disminuir mucho los casos de contagios y eso va a contribuir también a que haya menos gente contagiada. No solo la eficacia de la vacuna, sino la cantidad del virus que esté circulando. Y eso en ese momento, cuando ya no es una emergencia, cuando ya hay muchos vacunados y ya el virus no está causando el colapso que puede causar, cuando hay que evaluar también si existe alguna manera de poder aumentar la eficacia de la gente que ya está vacunada para ver si merece la pena para salvar quizás cierta gente que todavía necesita hospitalización debido a que el virus todavía está circulando, pero ya no es una emergencia. O sea, lo más importante, vacunarse cuanto más gente mejor. Todas las vacunas, si tenemos un número suficiente de gente vacunada, van a dar lugar a que se acabe el episodio pandémico y una vez que esté acabado el episodio pandémico, evaluar si realmente merece la pena el hacer una revacunación en distintas personas o no para disminuir aún más el número de hospitalizaciones que tengamos. Ese es el mensaje fuerza que hay que dar y que entiendo que ustedes lo tienen que dar, que todas las vacunas son buenas. Por eso se reía usted cuando le preguntaba cuál es la mejor, pero corremos el riesgo a medida que van apareciendo nuevas marcas, nuevos estudios de vacunas, corremos el riesgo de que caigamos en esa distinción en ¿quiere una vacuna mejor que otra o que haya vacunas buenas y otras menos buenas? Si pudiéramos tener la posibilidad de hacer eso, eso significaría que tendremos más vacunas de las que necesitamos para ser inmunizados. Y eso ahora mismo no ocurre. Ahora mismo nos llegan menos vacunas de las que quisiéramos para poder administrarlas del modo más rápido. Entonces, podremos hablar sobre qué es mejor, qué vacuna es mejor, qué vacuna no es mejor cuando tengamos mucha capacidad de poder conseguir una vacuna o la otra y la capacidad de poder escoger. Ahora mismo no se puede escoger porque la opción es o se vacuna menos gente porque no se introduce una vacuna o se vacuna más gente introduciendo una vacuna que a lo mejor tiene una eficacia un poco menor. ¿Y cuál de las dos opciones es mejor? Lo mejor es vacunar con las dos vacunas porque vamos a contribuir a que se acabe el estado de emergencia, es lo más importante. Estamos ganándole la... Y lo que quede de enfermedad, tratarlo. Desde luego. ¿Estamos ganándole la batalla al virus? ¿Lo podemos confirmar? La vamos a ganar. La cuestión es cuándo, ¿no? ¿Cuándo la vamos a ganar? Cuanto antes, mejor. Al final vamos a ganar la batalla, pero si la podemos ganar antes del verano, es mucho mejor, ¿no? Y eso no lo sabemos todavía con seguridad porque no sabemos si vamos a tener los medios suficientes como para poder vacunar a la suficiente número de gente para antes del verano. Pero hay que hacer todo lo posible para que eso sea donde tengamos. Es decir, cada segundo cuenta, no es importante si vamos a ganar, lo más importante es cuándo vamos a ganar y cuanto antes ganemos mejor. Pero ganar, ganaremos. ¿Y cuántos vamos a ganar? Porque no solo hablamos del primer mundo o la importancia de vacunarnos aquí en el primer mundo, también en el tercero. Veíamos en el telediario, y es mismo, datos preocupantes, los 50 países más pobres del mundo tienen un 0,8% de vacunación, los 50 países más ricos cerca del 50, de las dosis. Sí, y ese ya es un problema también que es más general, ¿no? No solo es con COVID-19, pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, cuánta gente se está muriendo de sarampión en África con una vacuna que sabemos que puede lograr el que la gente no muera de sarampión, que los niños no fueran de sarampión, pues también es una lástima que no exista más vacunación en sarampión. Y lo mismo ocurre con cualquier tipo de enfermedades, incluso con la malnutrición, ¿no? Se ganarían muchas vidas en África si pudiéramos resolver los problemas de malnutrición que existen. Es decir, COVID-19 es trágico que haya sitios en el mundo que no tengan acceso a la vacunación tan rápido como otros, pero no es el único problema que existe. Es un problema más general que debería tener que resolverse no solo para COVID-19, pero para el resto de las dolencias que afectan a países que no tienen los medios que tienen otros países. Y sobre todo, profesor, las consecuencias que eso pueda tener también aquí, porque ¿qué grado de peligro tiene la amenaza de las nuevas variantes? Bueno, hasta ahora las nuevas variantes van a ser posibles de ser paradas también con vacunación. Lo único que ocurre es que quizá exista un poco más de nivel de enfermedad después de que esté la gente vacunada que lo que ocurriría si no hubiese variantes. Pero, de nuevo, eso ya no va a ser un problema de emergencia, va a ser un problema de ver cuánta gente queda con enfermedad después de que hay mucha gente vacunada, si la mayor parte de la enfermedad es causada por una variante que no está tan neutralizada y, por tanto, todavía está causando casos, pero no tantos, como si no estuviéramos vacunados en la gente. Y si eso es así, si merece la pena el revacunar a un grupo de riesgo o a personas que tengan niveles de anticuerpos bajos por alguna razón, con las nuevas variantes o sin las nuevas variantes. Eso ya es un problema que vamos a ver en el futuro que tendremos que resolver, pero ya no es un problema tan fuerte como el problema que tenemos ahora. Otro problema que veremos en el futuro y relacionándolo con lo que usted mismo planteaba, el cuándo saldremos de esta. ¿La vacunación de los jóvenes, contamos con ella, con que va a ser necesaria y va a ser efectiva para salir de esta o nos centraríamos a partir de cierto rango de edad? Es decir, ¿vale la pena meter recursos para vacunar a gente de 15, 20, menos de 30 años? Sí, bueno, hasta ahora las vacunas están aprobadas para mayores de 16 años o mayores de 18, depende de qué vacuna sea. Es decir, todavía no están aprobadas para menores de 16 años. Creo que es muy importante vacunar a todo el mundo que está incluido ahora mismo en el régimen vacunal, son de 16 años en adelante. Y para la vacunación en niños tenemos que esperar a los ensayos clínicos que se están haciendo ya de vacunación en niños. Y ahí el que se vacune o no se vacune a los niños va a depender de cuánto beneficio aporte la vacunación de niños con respecto a posibles efectos adversos, que eso también se va a merear. Es verdad que en niños normalmente no causa COVID-19 una enfermedad severa, pero hay un porcentaje de niños en los que causa enfermedad severa. Si se determina que el porcentaje de niños todavía con enfermedad severa después de que haya vacunado mucha más gente va a dar lugar a casos de fallecimientos en niños y si se sabe que en los ensayos clínicos que la vacuna es efectiva y que la vacuna es segura en niños, entonces se vacunarán también a los niños. Pero eso ocurrirá cuando tengamos los ensayos clínicos terminados en niños. Siempre que la entrevista, usted lo sabe, siempre pecó de adulador, pero es así. Adolfo García Sastre es el virólogo, uno de los mejores del mundo. Lamentablemente no está aquí en España, está en Nueva York, pero siempre que le llamamos nos atiende. Muchas gracias por atendernos aquí en la tarde. A vosotros y ánimo. Hasta la próxima.